Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, aquí lo más destacado del día. En el sur de Quito dos personas fueron asesinadas bajo la modalidad de sicariato. En la escena agentes policiales levantaron más de 30 indicios balísticos. Luego del gusto llegó el susto y la muerte. Dos amigos habrían estado acompañados de igual número de mujeres en un prostíbulo ubicado en el sector de la ecuatoriana. Al parecer se les ocurrió la brillante idea de viajar a la playa, pero la muerte les esperaba a la vuelta de la esquina. Y a dos cuadras más o menos de este nightclub son interceptados por dos vehículos, los mismos que comienzan a hacer detonaciones. Las parejas viajaban a bordo de un auto cuando un concierto de balas les puso en apuros. Primero cayó el acompañante, el chofer intentó escapar de los pistoleros. Logró llegar hasta el puente de Guajalo en la huida, chocó contra un muro y se les acabó el camino. Y dice que es una chica, que es que estaba con un balazo en la cabeza, en la frente, dice. Todo habría empezado cuando los amigos salieron de este centro de diversión para adultos en horas de la madrugada. A los pocos metros, varias personas que circulaban en dos vehículos, les bloquearon el paso y una lluvia de disparos les sorprendieron, acabando con la vida de dos personas. El fallecido de 45 años de edad registra antecedentes, no así la otra víctima, una mujer de 28 años. El conductor salió con una herida a la altura del brazo y la cuarta persona resultó ilesa. Toma mucho la atención de que existe como evidencias bastantes indicios balísticos. Es decir, no fue solamente un disparo, sino fueron muchísimos disparos. Todavía no está claro si buscaban al fallecido con antecedentes penales y las otras personas serían víctimas colaterales. O quienes estaban en la lista de los sicarios que utilizaron armas largas para cumplir con el encargo. Las características de este asesinato fueron bastante fuertes, tuvieron varios impactos de bala estos ciudadanos. Una de las hipótesis que más fuerza tiene, que buscaban al difunto de 48 años de edad, estaría vinculada aparentemente a una banda delictiva. Se trata de una muerte selectiva, o sea, le estaban buscando a estos individuos. Violencia criminal que solo imaginarse cómo pasó podría ser parte de un guión de una película de acción con actores de la vida real. Enquite informó Iván Casamen. Agentes de la unidad de trata de personas rescataron a un adolescente de 15 años de edad que era explotada sexualmente. Tres personas fueron detenidas, entre ellas el padre de la menor. A alias El Gordo, William y alias Luis, la policía le sacó de la cama. Son parte de un proceso investigativo por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación sexual. La víctima, una menor de 15 años. En una operación coordinada entre las provincias de Santo Domingo de los Sáchilas y Los Ríos. Todos son de su círculo social, incluso familiar. La investigación dejó al descubierto que el padre de la menor de 15 años era presuntamente uno de los agresores sexuales del adolescente. Es un tema, una problemática social. Y el origen de esta problemática radica en que el adolescente era víctima del círculo de violencia, producto del desequilibrio estructural de la familia. El otro sospechoso de mantener relaciones con la menor, el conviviente de su abuela, un hombre de 63 años de edad. Y hay un tercero, la pareja de una profesora de la agredida. Un drama difícil de creer, pero que se habría dado en una zona rural del cantón Buenafé, provincia de Los Ríos. Se realizó el levantamiento de indicios relacionados con el hecho que corresponden a tres terminales móviles con los que desarrollaban su actividad. De la investigación se desprende que el progenitor de la víctima rescatada sería quien la vendía a su círculo de amistades, es decir, la explotaba sexualmente con fines económicos. Y todo esto coadyuva a que estas personas sean presas fáciles de este tipo de fenómenos. Un drama terrenal difícil de asimilar, aparentemente una adolescente en total indefensión y era obligada a tener relaciones sexuales con los amigos de su padre y lo más grave y terrorífico, con su propio progenitor. Dentro de estos antecedentes tenemos que aproximadamente hace 13 años la madre de la víctima fue objeto de femicidio. Ahora la menor está bajo cuidado de una casa hogar y con la asistencia de profesionales en busca de ayudarla a superar semejante infierno terrenal en el que vivía. Enquite informó Iván Casamen. Un recién nacido fue abandonado en una funda de basura en el exterior de una vivienda al suroeste de la ciudad de Guayaquil. El infante se encuentra hospitalizado y su estado de salud es estable. La policía busca a algún familiar del pequeño. Eran las 5 de la madrugada y en el barrio de las calles 26 y la Q, en el suroeste de Guayaquil, un taxista salió a trabajar y observó que desde un vehículo que estaba a pocos metros, se bajó a una ciudadana con una funda que no la lanzó, sino que la dejó junto a un tacho de basura y encima de una tapa de alcantarilla y se retiró inmediatamente. Pero el conductor del vehículo amarillo se acercó y llamó a los vecinos. Estaban asustados. Estaba cerrada la funda y él como manoteando ya la funda la comenzó a abrir y nos dimos cuenta que era un bebé. Ya pues ahí nuestro amigo taxista se alarmó entonces y ahí salimos todos, pues los vecinos y todo, más que todo nosotros a ayudar. Lo que hice darle este, los primeros, este el primer rescate, este levantarlo del piso, ponerle una colchita y envolverlo en una sábana limpia. ¿Qué siente usted? Una pena, un remordimiento en el corazón, pero bueno. Este es el momento en que ya lo habían ingresado a la casa para protegerlo del frío. Recibían información vía telefónica mediante un médico que el EQ911 les asignó para esa emergencia. Se notaba que tenía hambre y estaba llorando por cuanto a las condiciones climáticas del lugar. Hacía que el niño posiblemente pudiese entrar en un estado de hipotermia. El neonato fue trasladado luego al hospital Francisco de Casa Pustamante, donde fue estabilizado. Le cortaron el cordón umbilical y a esa hora de la noche permanece en una termocuna. Por cuanto no era un corte, un corte preciso, sino se podía evidenciar que había sido, había sido intentado cortar en varias ocasiones, porque tenía sus bordes irregulares al momento de realizar esta incisión. ¿Dónde está su madre? ¿Por qué lo dejó en ese lugar en aquellas condiciones? Que es de su padre y de la preocupación y responsabilidad de saber por su hijo recién nacido. Por acá nadie aparece. Están las unidades en el territorio realizando un levantamiento de información, tanto con toma de versiones de personas que pudiesen haber visto o escuchado sobre este particular. No somos quien para dar un prejuicio sobre la situación que les llevó a la madre a tomar esta trágica decisión. Mientras que en este sector del suroeste de la ciudad que están sorprendidos, aseguran que no es aquel barrio. Y quienes lo encontraron y le dieron los primeros auxilios, hasta piensan en adoptarlo. Que queríamos quedarnos con el bebé, todos aquí, porque el bebé, o sea, ningún bebé no tiene la culpa de nada. Entonces, pero la policía, lastimos sabiendo, no nos dejó quedarnos con el bebé. Y allí está, en el área transitoria de neonatología de este sanatorio. Hola, campeón. Sin madre, sin padre, necesitando del cariño de ellos. Desde el distrito Portete, los uniformados de la Policía Nacional iniciaron la campaña solidaria regalándole ropa a este angelito, informó Charlie Pisa. En Tulcán, un menor de dos años cayó en un reservorio de agua y lamentablemente murió. Su madre lo encontró sumergido. Doruk Che era un pequeño de dos años. Como todos los días, se quedó al cuidado de sus hermanos de 13, 12 y 10 años. Esta vez fue un solo descuido el que le costó la vida. Generalmente no salía de la habitación. Mientras ellos atendían clases virtuales, Doruk buscaba entretenerse en la lavandería de la casa. Por mala suerte, resbaló, cayó y se ahogó. Su madre de 32 años encontró el cuerpo sin vida sumergido en el agua. Su madre tuvo que salir a trabajar y dejó bajo cuidado de otros niños. Tenía que cuidar a su hermanito de dos años y lamentablemente... Logra salir de la vivienda y en una lavandería que se ha encontrado con el agua hasta el tope, el menor logra ingresar y de esta manera se produce el fallecimiento del menor. La madre regresó a casa sin imaginar el cuadro que encontraría. Llamó a la línea de emergencia solo para que los paramédicos le confirmaran el deceso. Las unidades llegaron al lugar y ya se encontró al menor en brazos de la madre, el cual ya se encontraba sin signos vitales. Entonces no se pudo ya realizar absolutamente ninguna situación de reanimación porque el menor ya se encontraba muerto en el momento que ya llegaron todas las unidades de apoyo. Janet Changuán es una humilde mujer que labora como jornalera. Todos los días dejaba a sus hijos esperando llegar de las labores y encontrarlos para compartir el almuerzo. Este día ya no fue así. El más pequeño partió para no volver jamás. La madre se encontraba en estado de shock por el tema de la muerte, pues no se pudo aceptar ninguna situación en torno al hecho. Sin embargo, obviamente de este hecho se produce una investigación en fiscalía con el fin de transparentar los hechos. Obviamente, aparentemente se trata de una muerte accidental. Sin embargo, la investigación se realiza para el hecho de transparentar las circunstancias del suceso lamentable. La policía participó del levantamiento del pequeño cuerpo sin vida y formuló una recomendación a los padres de familia que por las múltiples circunstancias adviertan los peligros a los que quedan expuestos los niños cuando quedan prácticamente solos o al cuidado de otros menores. Tengan especial cuidado en los menores que tienen a su cargo, especialmente entre las edades de dos, uno, dos, tres, hasta cinco años. Y de igual manera tener fuera del alcance de lavacaras, de lavanderías o lugares donde se pueda almacenar agua, cisternas. De igual manera tener cerradas con el fin de evitar que existan este tipo de accidentes. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Recomisan tonelada y media de droga durante un operativo ejecutado en el sector de Los Vergeles, al norte de Guayaquil. La policía detuvo a 20 personas quienes se encontraban guardando la sustancia entre cajas de banano. Fueron agentes de la unidad de investigación antidelincuencial quienes llegaron hasta la bodega donde se detectó la presencia de estas personas. Realizando el ingreso de la sustancia hasta un contenedor que horas más tarde debía ser trasladado hasta uno de los puertos en la ciudad. Proceden a ingresar un contenedor para hacer una contaminación, momentos en los cuales con las unidades tácticas de nuestra policía se logra desarticular en el momento preciso en el que se estaba haciendo el trabajo. Que son mil quinientos cuarenta y seis kilos de sustancia sujeta a fiscalización, esto es clorhidrato y cocaína, cinco vehículos que fueron aprendidos de diferente gama, un contenedor, un trailer, doce teléfonos celulares y también asimismo los veinte personas que fueron detenidas. El hallazgo se realizó en uno de los patios ubicados en la Ciudadela Los Vergeles en el norte de Guayaquil. La sustancia fue camuflada entre cajas de banano. Las indagaciones apuntan a que el contenedor debía pasar por varios puertos europeos, por lo cual se investiga dónde debían descargar la sustancia. Sabemos en la actualidad por tareas investigativas que tenía como destino final Nueva Zelanda. Según informes de la Policía Nacional, en lo que va del año, en la zona ocho ya se ha decomisado sesenta y ocho toneladas de droga que pretendían salir a través de los puertos hacia destinos internacionales. Informó José Morales. Un violento asalto quedó registrado en un video aficionado. El hecho delictivo se produjo la noche del jueves en una ciudadela al norte de Guayaquil. En el video se observa a tres delincuentes armados asaltando a los ocupantes de un vehículo. Quienes captan las imágenes se encontraban con un menor de edad, quien no lograba entender lo que estaba ocurriendo. Que haya más control, que realmente ya deberían los militares coger ya el mando. Nos merecemos paz. No podemos permitir tanta delincuencia. El robo se produjo en la ciudadela Lomas de Urdeza, en el norte de Guayaquil. Los habitantes del sector dicen sentirse consternados por lo que está sucediendo. Lamentablemente está terrible. En los semáforos, en las esquinas están robando, incluso muchachos jóvenes armados. No hay paz, no hay paz. Salimos con el corazón en la mano. Sí, sí roban porque no hay seguridad por abajo. No hay guardia, seguridad. Por ello solicitan más presencia policial en la zona. Aseguran que los robos no son solo a personas. Que roban en los carros, no solamente los accesorios, también se han querido robar. De hecho, justo en este momento donde estamos parados aquí, se quisieron robar mi carro. Informó Jorge Salazar. En el sur de Quito, una cámara de seguridad puso al descubierto el robo de una camioneta. Dos delincuentes con armas en manos se llevaron el vehículo en cuestión de segundos. Como están las cosas, ya nadie puede estar seguro. Peor conversando fuera de casa. Este video fue grabado en el sector de Chillo Gallo. En este se observa pasar un auto rojo como perfilando potenciales víctimas. El dueño del carro ni por enterado que los delincuentes ya le pusieron la firma. El vehículo curva. Hay metros más adelante. Dos sujetos se bajan y vuelven a prisa a la camioneta. Con armas obligan al conductor a meterse al domicilio. Ellos al volante y se van con vehículo ajeno. Hemos realizado ya un levantamiento de toda la ruta técnica. Sabemos que hay algunos sujetos que se encuentran al margen de la ley. En esta oportunidad no se esforzaron en vulnerar las seguridades. Todo les resultó más fácil. ¿Cómo se dieron las cosas? Al parecer la llave estaba colgada en el encendedor. Con una frialdad de espanto, los dos delincuentes se suben y desaparecen. Estamos haciendo un trabajo conjuntamente con policía judicial, con el eje investigativo y el eje de inteligencia. Ya tenemos algunos avances de estos antisociales. Cuando el propietario saca la cabeza, hace rato que se fueron el video y está en manos de la policía. Nuevamente las cámaras de seguridad revelan el modus operandi de la delincuencia. A cuyo accionar ni el estado de excepción les despanta. Ante la noticia del delito, nosotros tenemos la obligación de empezar la investigación. Y con estos antecedentes que ya nosotros hemos sido puestos en consideración, iniciamos la búsqueda de estas personas que causaron este hecho delictivo. Roban en el sur, centro, norte, los valles, como que la ola delincuencial está ahogando a los buenos. En Quito informó Iván Casamen. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. La base imponible del impuesto a la renta como beneficios tributarios para quienes tienen recursos económicos en el exterior y quieren traerlos al país, son dos de las primeras observaciones que tienen en Asamblea Nacional. Una vez que llegó la propuesta tributaria del Ejecutivo, misma que deberá ser aprobada en un plazo de 30 días. En la Asamblea Nacional ya está el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para el desarrollo económico y estabilidad fiscal, a la espera que le den la partida de nacimiento. Lo más importante de todo esto es que el Ejecutivo haya reconocido que hubo un error dentro del primer proyecto que se cometieron inconstitucionalidades. Con esto ya no existiría pretexto en el Legislativo para darle tratamiento a la propuesta del presidente Guillermo Lazo, que pretende recaudar 1.900 millones de dólares. Entre el 2022 y 2023, uno de los primeros temas que entraría a debate es la base imponible del impuesto a la renta. Se habla de que la remuneración sea en 2.000 dólares y esto va a afectar directamente a la clase media. La clase media que está endeudada, que tiene que pagar sus hipotecas, tema de educación, etc. Y nosotros hemos planteado que ese impuesto a la renta sea con una remuneración de 3.500 dólares. La propuesta fue enviada con el carácter de económico urgente. Primero la conocerá la Unidad Técnica Legislativa, luego pasará al Consejo de Administración Legislativa, quien emitirá un informe para su debate en el Pleno de la Asamblea, todo en un plazo de 30 días. El presidente está planteando dentro de esta proforma tributaria no cobrar impuestos a las personas que quieran retornar esos capitales que salieron del país sin pagar impuestos. Bienvenido todos los capitales que salieron de forma ordenada pagando sus impuestos, pero también los que no, que se pasaron desabidos con el país, yo creo que tampoco podríamos dejar pasar eso así. Las primeras observaciones no cesan. Que hay algunos indicadores que benefician a las empresas privadas de hidrocarburos y a las empresas de telecomunicaciones. ¿De qué forma se estaría beneficiando a estas grandes empresas que usted menciona? Hay algunos impuestos que están obligados a pagar y que aparentemente se les está reduciendo. Con esto se podría medir la temperatura para conocer la suerte que podrían correr. Las otras dos propuestas que tiene en carpeta el régimen, informó Héctor Romero. La posibilidad de eliminar deducciones en la declaración del impuesto a la renta, como se propone en la ley tributaria del Ejecutivo, recibe la primera crítica desde el Colegio de Economistas de Pichincha. Sin embargo, el experto en tributación, Napoleón Santa María, resalta que se quiere incrementar tributos a los que más tienen. Las propuestas salen a flote de frente a la Ley de Desarrollo Económico y Estabilidad Fiscal, que entrará en debate en la Asamblea Nacional. Desde el Colegio de Economistas de Pichincha no son partidarios de sustentarla, con nuevas imposiciones tributarias para obtener recursos económicos, ya que eso afecta a los más pobres. Y no que realmente vea cómo reducir el tamaño del Estado. Hay muchas de las secretarías nacionales, muchos de los ministerios, que duplican sus funciones, y de hecho no se ha hecho nada al respecto. El experto en tributación, Napoleón Santa María, se suma a las críticas de Víctor Hugo Albán, mostrando su preocupación por la propuesta que en la declaración del impuesto a la renta se quiera eliminar algunas deducciones. En primer lugar, no ha caído bien a los ciudadanos. Según lugar, una relación muy confusa, muy difícil. Eso aleja de la cultura tributaria. Los ciudadanos se van cuando la norma es muy complicada y confusa, y eso está pasando en las deducciones. Y obviamente es una buena ayuda para la clase media el que de la base imponible se descuente todo lo que se ha gastado en alimentación, en vivienda, en salud, en educación, como siempre lo ha tenido. Entonces, claro, quienes manejan esto son fondos monetaristas, y el fondo monetario exige este tipo de cosas, pero hay que ponerse en un plano más ecuatoriano, en un plano más nacional, en realidades que vive el país. Sin dejar de mencionar aspectos positivos como se ha venido pregonando, el que más tiene, que más pague. ¿A quiénes se le está pidiendo mayor esfuerzo fiscal? A las compañías que tienen más de cinco millones de patrimonio, y a las personas naturales que tienen más de un millón de patrimonio. ¿Que por ese lado es un lado positivo la reforma? Definitivamente sí. ¿Que habrá que ajustar algunos temas? Claro que sí. Tras del consenso se deberá definir la mejor estrategia fiscal. El compromiso del Ecuador es que esta reforma tributaria nos produzca uno punto del PIB, pero el ajuste del Ecuador son cuatro puntos. ¿Y eso de dónde nos andrán esos otros tres puntos? Del recorte del gasto, de mayor eficiencia recuadrataria, de cogerles a los evasores, que eso es un tema importantísimo. Informó Héctor Romero. Como lo anunciamos, la instrucción premilitar volverá a brindarse a estudiantes que cursen el último año de educación secundaria. Según el ministro de Defensa, Luis Hernández, desde el dos mil veintidós podría regir el plan de capacitación para los jóvenes. El Ministerio de Defensa, según señaló el titular de esa cartera de Estado, ya recibió las directrices para poner en marcha nuevamente la instrucción premilitar a los estudiantes de los últimos años de secundaria. Según las declaraciones del ministro Luis Hernández recogidas por Diario El Comercio, los estudiantes de los últimos años asistirán los sábados a los cuarteles militares y se les enseñará cómo defenderse, primeros auxilios y ciertos valores que son fundamentales, inclusive a nivel individual. Por ejemplo, el orden y la disciplina, valores que van a permitir entregar a la sociedad siempre a un mejor ciudadano. Días atrás, el presidente de la República manifestó el deseo para que vuelva la instrucción premilitar. El objetivo sería que los jóvenes que se encuentran desocupados y que puedan ser tentados hacia aspectos negativos como el consumo de drogas, tengan en las Fuerzas Armadas una fuente donde puedan alimentarse, educarse e inclusive adquirir ciertos valores como la disciplina. La decisión ha resultado un tanto polémica, pues en la sociedad hay quienes la apoyan y otros tantos que creen que deberían repotenciarse otras actividades, como la música y el arte, sin que eso signifique regresar a una premilitar. El policía, Josué Mero, quien fue atacado con un machete por un fanático religioso en Quevedo, fue trasladado a Quito para recibir atención médica. Su familia pide que se lo regrese a Guayaquil, donde habría mejorado su estado de salud. La institución policial dice estar asumiendo los gastos. Al policía, Josué Mero, lo sorprendió la desgracia en Quevedo. Cuando prestaba sus servicios, recibió un certero machetazo a la altura de la nuca por un hombre que aparentemente sufría problemas mentales. Estoy aquí en el pie del cañón con mi hijo, porque lo voy a estar hasta el final, le dije. Su familia hoy se encuentra en Quito. Y es que el gendarme fue trasladado a la ciudad y será ingresado al Hospital de la Policía Nacional. Sin embargo, ellos rechazan dicho traslado y piden que se lo regrese a una clínica privada de Guayaquil, donde el paciente habría presentado mejoría. Hay videos donde mi hijo mueve la mano. Él habla, él comía, comenzó a movilizar sus piernas. La mamá del uniformado sostiene que luchará por la salud de su hijo hasta que se le escuche. La familia argumenta asuntos económicos por parte de la institución. Sin embargo, desde la policía responden. Días anteriores fuimos comunicados que Clínica Guayaquil daba por concluido el tratamiento que le podían dar al compañero y solicitaban una transferencia a un centro especializado en rehabilitación y terapia física. Mero de 32 años ha pasado por al menos cuatro casas de salud por las que se lo ha atendido. La Policía Nacional asegura estar cubriendo todos los gastos necesarios. Agosto la cuenta asciende a la cantidad de 47 mil 525 dólares con 78 centavos y del mes de septiembre a 22 mil 48 dólares con 8 centavos. La factura de octubre todavía no nos la revite, pero nosotros cubriremos. El uniformado se encuentra con permiso médico por el lapso que determina la ley. Continúa en servicio activo y puede estar en esta condición por un máximo de dos años. Mientras tanto, él recibe todas las prestaciones. De ahí se hace una evaluación médica y se determina si puede regresar al servicio o de lo contrario tiene que ser desvinculado. El policía Josué Mero fue atacado por un hombre que aparentemente sufría problemas mentales. El pasado 26 de julio, cuyo machetazo de unos 20 centímetros causó graves daños que hoy se encuentra mostrado en una cama. Informó Marilín Jaramillo. Más de dos mil efectivos municipales vigilarán el orden y la seguridad de la capital durante los cinco días de feriado nacional. Las autoridades indicaron que los operativos se desplegarán desde la noche de este viernes hasta el miércoles 3 de noviembre. Con el objetivo de mantener el orden y la seguridad en la urbe capitalina durante este feriado de cinco días, las autoridades municipales desplegarán a todo su personal operativo a lo largo de las nueve administraciones zonales del Distrito Metropolitano de Quito. Haremos 145 intervenciones. Controlaremos el uso de la mascarilla, de las medidas de bioseguridad, el buen uso del espacio público, que los establecimientos no hagan mal uso de la LUAE también. Realizaremos control de limpia para brisas, de basura en el espacio público. Tomando en cuenta la conmemoración del Día de Difuntos, la Agencia Metropolitana de Control enfocará sus operativos en la vigilancia de las aglomeraciones, el cumplimiento de los aforos en los cementerios y las ventas informales en los alrededores de estos espacios. Se va a verificar tanto en las afueras, las medidas de bioseguridad y también el mal uso del espacio público. Hay personas que acuden a los alrededores de los cementerios a realizar actividades económicas sin permisos municipales, entonces eso justamente también es lo que se va a controlar. La secretaria de Seguridad, Daniela Valareso, enfatizó que los restaurantes, bares y discotecas también tendrán que cumplir con las normativas específicas de bioseguridad estipuladas por el COE Metropolitano. Los aforos para los bares y las discotecas están en 50%, los restaurantes el 70% en el interior y el 80% en el exterior, los buses con el 100% de aforo, los aeropuertos con el 100% de aforo, cementerios con el 60%, cines y teatros con el 60%. En cuanto a la movilidad desde la AMT, se informó que se han programado varios cierres viales en los perímetros de los cementerios y camposantos de la urbe con el objetivo de brindar mayores facilidades a la ciudadanía en la visita de estos espacios. En los cementerios y en los lugares de concentración del público tenemos previsto normalmente cómo está, pero si vemos que necesitamos más plazo, procedemos a cerrar vías. A su vez, la Policía Nacional dispondrá de alrededor de 5.500 servidores uniformados que colaborarán en los operativos de prevención de delitos, controles de armas, documentos y seguridad ciudadana. Así como también estarán vigilantes en los terminales terrestres de Quitumbe y Carcelín, informó Mauricio Sánchez. Recorremos el país, la provincia de Pastaza se alista para el feriado. Naturaleza, deportes extremos y gastronomía son algunos de los atractivos turísticos de este paraíso amazónico. Les contamos más detalles a continuación. Esto es parte de los encantos de la provincia de Pastaza. La naturaleza te envuelve, te hace respirar aire puro, escuchar una variedad de sonidos relajantes. La biodiversidad en medio de la Amazonía marca la diferencia ante otros destinos. Es muy bonito, soy amante de la naturaleza y esto me encanta. Quisiera que vengan a visitar la ciudad de Puyo, que visiten todos los lugares turísticos. Esta es una de las muchas dosterías ubicadas en Mera, paradisiaco lugar rodeado de una vegetación, como la canela, guayaba, limón, orquídeas diversas, pero lo que llama la atención es el beso de la novia. Antes de emprender cualquier actividad, primero se bebe la guayusa, energizante natural. Dentro de la concepción de la guayusa, es una bebida energética que los comunitarios en el horario de tres, cuatro de la mañana se sirven con la intención de recobrar energías. La gastronomía ni se diga, exquisita, bien alimentados y con energía, se emprende una travesía en medio de la lluvia que aplaca el calor. Por senderos y lugares inhóspitos caminamos hasta llegar a las cavernas, una aventura única. Luego nos dirigimos hasta la caverna Copa del Mundo. Aquí, su evidencia, se parece mucho a la Copa Mundial de Fútbol. Se creó de forma natural tras miles de años. Ahorita sí está unida por una estalagmita y una estalactita, pero ahorita ya es una columna porque ya se unió. Pero se ve en la figura como una Copa del Mundo. En Miramera se puede observar el pastaza y disfrutar de los columpios y hacer una gráfica de postal. En su primera planificación de viaje, pues tomen en cuenta la Amazonía, en este caso nuestra provincia de Pastaza. Tenemos lugares únicos, tenemos deportes de aventura, tenemos deportes de relax también. Su gente única se fusiona con la riqueza natural y una gama hotelera que recibirá al turista en este próximo feriado. Desde Pastaza informó. Darwin Altamirano. Una empresa líder en el mundo en convertir plástico reciclado en combustible llega al Ecuador. Las primeras plantas de producción se construirán en Quito y Galápagos, donde se elaborarán cinco tipos de combustibles de mayor calidad y a mejor precio del que existe en el país. ¿Sabía usted que al día en Ecuador se generan alrededor de 30 mil toneladas de plástico y solo el 10% se recicla? Pues sí. El 90% restante va a mares, ríos y rellenos sanitarios contaminando el medio ambiente. ¿Pero qué pensaría usted si le digo que todos esos desechos pueden convertirse en combustibles de buena calidad? Esto ya es una realidad. Lo ha logrado una empresa norteamericana que llegó al país a implementar esta tecnología. Nosotros somos la única empresa que puede reciclar esos plásticos y hacer los combustibles. Entonces nosotros venimos a dar una solución al país que porque ese 90% lo reciclamos y lo hacemos combustible para ayudar a la economía del Ecuador. Se estima que una de las primeras plantas que se construirán en el 2022 estará en Galápagos. Vamos a poder procesar los plásticos que vienen de los cruceros y los mismos plásticos que la isla produce. Y al mismo tiempo vamos a abrir gasolineras y vamos a poder vender los combustibles para la isla. Se ha priorizado las islas como un mecanismo para combatir la contaminación ya que hasta sus costas llega gran cantidad de basura del continente misma que no sirve para reciclaje porque ha estado expuesta a múltiples factores. Sin embargo, para este proyecto son útiles. Porque ese plástico ya no es reciclable ya tiene sal ya está degradado entonces para la industria del reciclado ya no le sirve. A nosotros cualquier tipo de plástico cualquier tipo de plástico no sirve. Es así que el plástico empieza a ser triturado ingresa en un reactor se somete a altas temperaturas y pasa por varios procesos de refinación. En cada uno de ellos se genera distinto tipo de combustible. En el primer tanque se produce directamente la parafina en el segundo tanque el kerosene en el tercer tanque que es este el diésel y por último se produce la gasolina. Esta es una gasolina super porque tenemos 102 octanos y lo puede usar motocicletas, carros y el diésel que es de 55 centavos lo bueno con nosotros que el diésel no tiene azufre ni plomo y no hay contaminación ambiental. Aseguran que además de ello estos combustibles serían más económicos. Estamos hablando de menos de un dólar por cuatro litros. Esta tecnología también se tiene previsto vender a las industrias ecuatorianas para que produzcan sus propios combustibles. La industria bananera y la industria de las rosas de las flores usan mucho plástico que se deseche y se entierra. Ese plástico lo vamos a gasificar y convertirlo en combustible. De esa manera pueden usar el mismo combustible que ellos producen para el funcionamiento de esos vehículos. En este marco desde el Ministerio de Producción y Comercio Exterior se aseguró que el gobierno garantizará las condiciones jurídicas para esta y nuevas inversiones en el país. En Quito Informo Adriana Conjas Momento de despedirnos y de descansar. Gracias por acompañarnos finalizando esta semana y a puertas del feriado. Conmigo nos reencontramos el día martes con los detalles de lo que ha sucedido en estos días de asueto. Un abrazo grande como siempre.